No, que es esto, es por esto, yo nunca he ido a ver ballet y se ve interesante, voy a ir yo rodeado de parejas en el ambiente más romántico posible Me cansé, cero, sale, ya ven a México, dale, ya ven a México y de una vez para ahí te salen demasiado Encima su imagen novelera Bueno, yo que sé que va a ser contenido, porque hace media hora me están diciendo, wey